Bueno, vamos a echar gasolina 15 litros Hostia, un accidente No, la verdad es que no Aquí Unión 20 he recibido Aquí Unión 20 he recibido Ah, pues, luego si eso Vengo, que lo siento Que me ha salido un servicio ahora mismo Hasta luego, gracias Con Dios, niño Vale, chicos Vamos al servicio este, vale, parece que ha habido Un accidente Y vamos a ir, pues menos mal Porque le he echado gasolina al coche Vamos en código 3 Vale, porque es un accidente, parece ser Que es grave, es lo único ¿Te imaginas que sea el del Volkswagen? Aquí Unión 10 en la zona Vale, un compañero ya ha llegado Aquí Unión 10 informa de que tenemos un herido en la zona 10-4 Informo a tus servicios médicos Vale, estamos aquí Vale, estamos aquí Hostia 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 Hostia, parece que es grave Creo que se ha dado Hostia, la rama del árbol, tú Señorita Aquí mando para toda la madre Los servicios médicos actualmente están saturados Tendrán que llevarlos todos al hospital Unión 10 y Unión 20 Aquí Unión 10 Te he recibido Aquí Unión 20 Has recibido también Me encargo yo Si quieres, si quieres Vale, si quieres te voy cortando tráfico Voy delante tuya y te voy cortando tráfico Venga, ayúdeme a llevarla Venga A coger en brazos Vamos para allá Yo me encargo del camión Perfecto Ahí, vamos Venga, vamos Ahora te lo Ahora te lo De esto, eh Ay, espérate Aquí Unión 30 10 4 No, no, no Malamente Venga, pues Eh, la policía Tanto la policía Venga Vale, perfecto Te cubro, eh O sea, te voy protegiendo Vale Pues Aquí Unión 20 Para mando ¿Me recibe? ¿A qué mando le recibo? Informamos que Unión 20 Y Unión 10 Sale de camino al hospital Vale Pues nada Vamos de camino al hospital Hostia Vamos a poner en el cinturón Que Menos mal, tío Porque Me han robado Mi Bravo 700 6x6 Color azul En la zona del Badulaque Bueno Vamos primero Paso por paso Gracias De nada Vale, perfecto Aquí Unión 20 Y Unión 10 Están en el hospital Cambio Se ha dejado La sirena Encendida ¡Ah, qué rabia! Vamos a echar Un vistazo Al compañero Que parece ser Que está aquí Ah, mira Este es el de antes Unión 10 Unión 3 Y Unión 20 Cuando acabe No se vayan a la corcantea 10-4 Aquí Unión 20 Se dirige al lugar Vale Pues nada, chicos Hay unos enmascarados En el Badulaque Así que vamos para allá Rapidísimo Volando Me pongo la pesada O sea, la arma letal Por lo que pueda pasar Ya Llevo el cinturón puesto Ahora sí Póntelo Me cago en la leche ¿Por qué no te pones el cinturón? Aquí Unión 20 Está en central En Badulaque Cambio Buenas Dígame ¿Qué ha ocurrido? Pues mira, niño Te lo explico Que hemos visto por aquí A dos infernos, ¿sabes? Y un Supra Iban enmascarados, ¿sabes? Y yo he olido mal eso Y he dicho Voy a llamar a la policía Vale ¿Colores? ¿Sabíamos los colores De los coches? Pues mira Me parece que era Un infernos negro Y el Supra Me parece que era azul O algo así No sé No me acuerdo Vale, perfecto ¿Hacia cuántas personas eran? ¿Lo sabíamos? Es que eran tres Vale, tres Tres personas Un Supra ¿No? Y dos infernos Y dos infernos Perfecto ¿Sabíais Hacia qué dirección se han ido La última vez que lo habéis visto? Pues mira Me ha parecido bien Que se han ido por allí Se han dividido Vale, perfecto Pues si los veis Por aquí otra vez Por favor Avisad a la policía ¿De acuerdo? Estaremos dando vueltas Por la zona igualmente Fuego, Valero Fuego Vale Pues muchísimas gracias Por la colaboración Os mantendremos informados Sí, nada Niño Para eso estábamos Eh Quiero Quiero que Adam 10 Vaya paleto Urgente Creo que han visto Un coche de especies Por la zona 4 4 en camino José Aquí Unión 30 para mando A ver si Yo corro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A spamear A spamear emoticonos De caracoles Gracias Bienvenido Bueno José No bienvenido Porque ya Se lo han robado Básicamente Hostia 10-4 José Muchísimas gracias Caracoles Bien Es que antes hemos Aquí Jones Para mando ¿Me recibe? Aquí mando He hablado con el sheriff Y se me ha dado permiso Para patrullar Un tiempo A ver si le haga algún movimiento ¿Eso es un Infernus? Aquí Union 20 Tengo a la vista Un Infernus Cambio Estoy en persecución Red Se dirige Por el garaje central Por la parte de abajo Fue a menos mal Que me he acordado De él Aquí Union 30 Para mando Interrogo Solicita nuestra presencia Negativo Manténgase Copiado Como lo hemos visto ¿Eh? Le habla la policía De los santos Pare el vehículo Pare el vehículo Union 20 Acabo de informar De que ha tenido una colisión Pero continúa Dirección No November 10-4 Que no me suposición Union 30 1-20 Joder No le puedo hacer el pit Porque parece ser Que hay mucha gente ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! 10-4 Dios, estoy súper concentrado ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Me voy a cagar en la leche, tío! ¡Qué chingados! Dice ¡No! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué está planeado eso? Creo que ¡Me cago en la leche, tío! 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 Necesito refuerzos Antes de hacerle algo, necesito refuerzos ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te veo! ¡Sí, señor! No ha pasado nada Continuamos Ha sido un golpe flojo, la verdad Informo que le sale humo del motor 10-4, mantenga esta distancia de seguridad Acabará parando solo Por favor, no me pongáis nervioso Pues ha sido una buena idea, ¿eh? Que dijera que sacáramos al interceptor ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo va el otro! Hombre, un coche patrulla más Vendría, estaría guapo, ¿eh? ¡Hala, lo bien que frena esto! ¡Me cago en la hostia! Bueno, me ha dicho que mantenga la distancia No, 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 tío Que no se meta aquí dentro Que no se meta aquí dentro Es que no puedo saber los sujetos No sé cuántos van dentro ¡Uy, casi! Le he dado poquito, ¿eh? Porque sabía que era una zona Bastante No sé cuá... Es uno, es uno, es uno Acabo de ver un Infernus También negro por las invenenaciones Tener cuidado Me cago en la leche Necesito refuerzo Eh... Agente Valero Intente poner la referencia Otra vez Para el álbum Que ha dado el plan de servicio Diez, cuatro Vamos por la zona Del ayuntamiento El problema, tío Esto es que es... Vale Informo que se ha quedado sin coche Informo que estamos en el taller mecánico Cambio Se le da la fuga Se le da la fuga Cambia de coche A un Inef rojo A un Inef rojo Ha cambiado de vehículo Inef rojo Es un sujeto Diez, cuatro No lo pierdas Vale, acabé de tener un accidente bastante grave ¡No! Estoy bien, estoy bien Vale, está bien Sí, sí, sí Necesito refuerzos Cambio Aquí Junior 30 Para mandar informe De que me encuentro en la ciudad Me dirijo a la referencia Vale Al suelo Al suelo Aquí Con el sujeto Se está rindiendo Vale, el sujeto Se rinde Diez, cuatro Buen trabajo Vale, todo controlado Aquí Agente Valero Todo controlado Cambio El sujeto Está bajo custodia Vale, caballero Levántese Caballero Vale Vale, voy a proceder A cachearlo Hostia Menudo accidente Que se ha pegado Cachear jugador Mejor en comisaría Valero Vale, perfecto El coche Quítelo la máscara Antes de nada Y mételo con el coche Vale ¿A qué coche lo meto? El mío está Ahí atrapado Al de Jones Vale, perfecto Caballero Vamos para allá ¿Este es el tuyo, Jones? Sí Vale Pues espera Métale la máscara antes ¿A quién manda Puedo el último llamado? Entrarme después de huir Ayer de la policía Hola, hostia Podría retirarle La máscara Bueno, ha estado guapo Ha estado bastante guapo Hostia Este no me suena Caballero Métese ahí dentro Por favor Aquí unión 20 Necesito una 1037 Inmunicación Vuelva a dar Protagonia Coja Arbel Interceptor 10-4 Vale, caballero Le voy a informar de su derecho Vale, caballero ¿Tiene usted derecho a comida de vida Asistencia sanitaria? ¿Tiene usted derecho a no declararse culpable? ¿Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra? ¿Tiene derecho usted a una llamada Para comunicar su detención La cual será realizada Delante de un oficial de policía? Sí mismo tiene derecho a un abogado Si no se lo puede costear El ayuntamiento Madre mía, tío Pero no sé